. Mauricio Gerlein es hermano del empresario Julio Gerlein, foto, y del veterano ex-senador Roberto Gerlein. . Tomado de la chachara.org por un presunto financiamiento que habría violado los parámetros establecidos por la ley, para favorecer a las entonces candidatas Aida Merlano y Lilibeth Ginás, la Fiscalía citó a interrogatorio al empresario Mauricio Gerlein Echeverría. . La diligencia, programada para el próximo 5 de octubre, tiene que ver con la tercera fase de la operación Casa Blanca y en donde la Fiscalía, tras una serie de investigaciones, divulgó una supuesta organización de compra de votos ilegal. . Por su parte, Julio Gerlein será investigado por los delitos de concierto para delincuad, corrupción al sufragante y violación de topes o límites de gastos en las campañas electorales. . El ente investigador le imputará estos tres delitos por supuestamente haber participado en una red de compra de votos para favorecer a Merlano y a Ginás, en las pasadas elecciones al Congreso. En contexto, Fiscalía imputará cargos al empresario Julio Gerlein. . El ente investigador aseguró que Julio Gerlein habría participado de estas actividades irregulares en la ciudad de Barranquilla y en otras ciudades del departamento de Atlántico, al supuestamente otorgar financiamiento electoral en contra de las leyes vigentes. La fecha de la audiencia, de acuerdo con el ente investigador, quedó programada para el lunes un grado de octubre en Barranquilla. . La imputación de cargos a Julio Gerlein y el interrogatorio a Mauricio Gerlein está enmarcada en una investigación que estableció una supuesta organización ilegal que, funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores. . . . . . . .